Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina el Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos chiles en nogada y como ya les he hecho chiles en nogada muchas veces, esta vez les traigo una novedad maravillosa y para ello invité a Carla, bienvenida Carla. Gracias Sonia. De Thermomix. Ella nos va a explicar cómo hacer bien sencillo el chile en nogada porque eso de la picadera y todo eso es lo más complicado de un chile y van a ver que es sencillo. Para los que no conocen Thermomix, les voy a pedir a Carla que nos explique qué es esta máquina y qué partes tiene. Es bastante sencilla y muy práctica. Así es. Thermomix es una máquina, es la cocina más chiquita del mundo. Viene con todos sus accesorios incluidos. Este es el vaso. Este es el Varoma que sirve para cocinar al vapor. Viene en tres niveles. Nuestro vaso que es donde vamos a hacer prácticamente todo. Nuestra espátula que va a ser como nuestra cuchara cuando necesitemos usarla para picar, para ayudarnos a picar o a moler. Viene con su tapa, el cubilete y un cestillo también para cocinar al vapor y en niveles cuando queremos hacer varias, podemos hacer un menú completo. Entonces nos ayuda a cocinar en diferentes niveles. Varias cosas a la vez. Así es. Y nuestra maravillosa mariposa que nos ayuda a batir crema y claras también. Y esta es la TM5, nuestro nuevo modelo que la novedad es que trae nuestro libro básico y todas las recetas de forma digital para que nosotros podamos ver todas nuestras recetas en la pantalla. Solamente dando clic vamos a ir siguiendo todas nuestras recetas paso a paso. Entonces, esta es nuestra Thermomix y como les comento viene con todos los accesorios incluidos hasta con nuestro libro básico y ya tenemos una gran variedad de libros de cocina mexicana, de repostería, de chocolates, de infinidad de recetas. Nuestro catálogo está muy abierto para que puedan conseguir recetas de cualquier tipo. No tienen que anotar nada acá en la esquina en la i que nos puso YouTube. Viene la liga para que vean la receta y la impriman en Cocina y Comparte.com e incluso la pueden enviar a su lista de súper y así bien fácil. Pero Carla nos va a comentar brevemente lo que requerimos. Así es, ya tenemos aquí todo listo. Para el relleno vamos a ocupar manzana, cebolla, jitomate, ajo, pasas, sal y pimienta, jerez, carne molida de res y de cerdo, acitrón, aceite de oliva. Vino tinto, almendras, canela, clavos de olor, hojas de laurel y tomillo. Para la crema de nogada vamos a usar crema ácida, crema para batir, queso crema, azúcar glas, jerez, la nuez de castilla. Para decorar vamos a usar perejil y granada. Tenemos nuestros chiles poblanos que vamos a preparar para rellenar y para poder pelarlos tener una bolsa de plástico lista. Pues van a ver qué rico y qué fácil. Asamos los chiles poblanos sobre la hornilla de la estufa hasta que la piel esté negra. Espolvoreamos con sal de mar y los colocamos en una bolsa de plástico para que suden durante 5 minutos. Los pelamos con la mano y remojamos en agua para retirar la cáscara sin meter el chile para que no pierda sabor. Hacer un corte por un lado de cada chile con un cuchillo para retirar las semillas y las venas. Si se desea que no piquen, remojarlos media hora en agua con una taza de vinagre blanco y enjuagamos bien. Pelar y cortar la manzana en trozos. Presionamos el botón de báscula de la Thermomix, colocamos en el vaso los trozos de manzana hasta que indiquen los 240 gramos. Retiramos la manzana y reservamos. Para pesar el siguiente ingrediente presiona el botón pesar y repite el proceso hasta terminar de pesar todos los ingredientes. Para preparar el relleno, colocar las almendras peladas y el durazno en almíbar, las manzanas, el acitrón en el vaso. Pique 3 segundos, velocidad 5. Saque del vaso y reserve. Colocar en el vaso de la Thermomix la cebolla, los jitomates, los dientes de ajo, el aceite de oliva, los clavos de olor, la canela en polvo, las hojas de laurel, la pimienta, el tomillo seco y el comino en polvo. Licuar 30 segundos, velocidad 7. Añadir al vaso la fruta y la almendra picada reservada, las pasas, la carne molida de res, la carne molida de cerdo, el jerez, la sal y el vino tinto y cocinamos 20 minutos a 100 grados centígrados, giro a la izquierda, velocidad 2. Para preparar la nogada, colocar en el vaso de la Thermomix la crema para batir, la crema ácida, el queso crema, la nuez de castilla, el jerez y el azúcar glas. Licuamos 1 minuto, velocidad 8. Finalmente, para servir, colocar los chiles en un plato extendido, bañarlos con la salsa de nogada, adornar con el perejil picado y granos de granada. Sirva y disfrute. Pues esto se ve delicioso. Así es. Pues es una, ahora sí, una forma más sencilla de preparar el chile de nogada. Ya lo quiero probar. Así es, ya terminamos, ya vieron qué fácil es. Y quiero que lo pruebes para que me des tu visto bueno. Claro que sí. Ay, qué sufrir tan parejo. Ay, así es. Nos vamos a tener que sacrificar probándolo. Y a ver qué tal, quiero que me digas. De sabor está excelente, la verdad, la presentación impecable. Así es de que, si alguien quiere más información de esta máquina, por favor, entren aquí en la liga que les dejo en la i, que es la página de Thermomix, para que ahí pregunten todas las dudas que tengan. Yo les traje este, pues como un regalo de algo diferente de un chile en nogada. Muchas gracias, Sonia, por desearnos compartir nuestra receta. Pues muchas gracias, un abrazo a todos. No dejen de suscribirse a Cocina del Natural. Gracias por visitarnos. Gracias a ti. Hasta la próxima.